Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Ahorita me estoy congelando, me estoy congelando, tengo mucho frío y ya estaba dormida y me acaban de traer cena unas papas unas papas a la francesa y unos ¿cómo se les puede llamar, Edi? unos cook dogs con tocino que tragoncita soy, que tragoncita ya me levantaron y estaba dormida y me trajeron de cenar unas papas con katsu pimienta y crema es crema no es mayonesa estoy tomando coca en mi taza nueva bien ricos muy ricos bueno, les quise compartir parte de este ratito están muy ricos los cook dogs y las papas ya después los llevaría al lugar donde los compramos ya estaba dormida bueno, cuídense mucho recuerden que en casita los esperan adiós 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 adiós